Música 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 Eyyy ¡Bienvenidos a este Nuuuuuevo video, soy Mike Crack! Y estamos de vuelta en Mini World, después de mucho tiempo, en un Luki que he revistado junto a un montonazo del compas ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡Cáles, sí vos sois! ¡Cáles! 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 Para que ubiquéis a todos, tenemos aquí a Zenix Es el único que tiene una skin severa Mayo Mi skin es severa Estoy calvo Que te ha pasao La cabeza no es lo peor que tienes Pero como os habéis puesto la skin Y bueno y raptor que Eeeh hombre Hola Soy hermoso Bueno chicos Antes de empezar con el video por favor Quería que todos apoyéis mucho en el video Y sin mirar con los ojos cerrados Deis un gran like porque esta es la serie Es la serie del millón de likes Hice un video le disteis un millón de likes Hice otro video le disteis dos millones de likes Y quiero que ahora deis Tres Tres millones de likes Con los ojos cerrados ahora mismo Chicos Vale si queréis que continuáis con esta serie Millonados de likes Por cierto estamos en mini web no por nada Sino porque han metido map makers profesionales Vale como podéis ver Están haciendo mapas super malisimos Como a tu no Y entonces en el mapa hay lucky blocks que pueden tener armas A ver Pero si es que que pedazo de arma Con quien prueba si funciona Mátala la Fenix Con gusto Fuera gatita fuera Es el asesino Es el asesino A ver que hay una demostración Es para que veis como va el tema de esas armas Vamos a hacer una ruleta Que va a decir quien es el asesino Vale Y tenemos que descubrir quien es el asesino Antes de que nos mate a todos los demás Que seamos inocentes ¿De acuerdo? Perfecto Vamos Pues venga Y gira la ruleta Y... Lo que me ha tocado Vale no soy inocente Soy inocente soy buena gente Chicos soy buena gente Oye yo no confío en el Mike Crack No porque estoy abriendo Estoy abriendo loquilopa por defenderme Necesito armas Necesito armas Necesito armas para defenderme Claro y también Una persona inocente No necesitaría defenderse ¿Sabes? Eso es lo mío Lo dice alguien que lleva un pedazo de trabuco No es tibetí eh Me está matando el Mike Crack Los ángeles solo le da un toque ¡Eh! ¡Eh! No te vienes! ¿Qué? Mike Crack ha pegado a Raptor Ha pegado a Raptor Pero que le da un lanzazo así en plan cariñoso Joder no soy cariñoso Si a él le gusta que le pinchen ¿Cómo que? No pinchen Tengo balas, tengo balas El inocente que tiene el arma El inocente ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡El Raptor! ¡El Raptor! ¡El Raptor! ¡No soy yo imbécil! ¿Cómo que no era? Yo lo he sido eh Yo es porque ha matado a Timba ¿Pero y por qué ha matado a Timba? Porque tenía una cara de asesino Yo no era asesino A ver, a ver, a ver, a ver O sea, o sea, o sea, o sea Raptor ha matado porque si a Timba y no era No era, no era yo No era, bro A ver Y ahora mismo Suspicho un poquito de Mayo ¿De Mayo? Vale, vale, tengo una idea, tengo una idea Mira, matamos a Mayo Y si no es, y si no es ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero que habéis hecho! He jugado por descarte Lo siento, Mayo, eres una víctima necesaria No te perdono ¡Viva, va, va, va! ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! ¡Eso es! El asesino es ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Nunca me toca! ¡Loco! Eso suena que eres asesino, eh Que no, es que llevamos das y nunca me toca Uy, tiene balas el Timba Oye, que tiene balas un asesino, eh Dejad, dejadme un poquito de espacio Que quiero, que quiero... No, no, déjame tú a mí mi espacio ¡Timba! A ver, a ver, a ver O me dejáis el espacio o me lio a tiros, que tengo pistola ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¿Cómo que tenías a tiros? ¡No, no, no, no! Pero si quieres no es bromis Yo creo que Mike es el asesino, eh Dice que se lia a tiros Yo creo que el asesino es Víctor que se ha alejado, eh ¡Ahí viene! Yo quiero pillar Lucky Block para que me toque algo Para defenderme, ya está No, no, esto es mío, esto es mío Oye, ¿por qué me estás...? El que se me acerque, le reviento Yo que necesito porque me pegó Me pegó ahora con la espada ¿Quién te ha pegado con la espada? Si tienes toda la vida, no mienta ¡Es Mario, es un mentiroso! ¡Están mintiendo, tienes toda la vida! ¡Es un mentiroso! Por mentiroso No era ¿Es Víctor entonces? ¡Pero que no tiene espada! Pero si no tiene espada, que no la ha tocado Hay un problema, hay un problema Zenith está declarando ataque a todo el mundo Yo creo que es Zenith ¡Que no soy yo! Bueno, por probar No pasa nada, ¿no? ¡Es Raptor! Pues no era ¿Cómo que es Raptor? Nosotros nos quedamos mirando, ¿vale? Y el que sobreviva lo matamos nosotros Si, si ¡A por él! ¿Pero por qué? ¡Es Timba! ¡Es Timba! ¡Es Timba clarísimamente! ¡Que yo no soy! ¡Que yo no soy! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo no soy! ¡Rator! ¡Rator! ¡Te he ayudado! ¡Rator! ¡Que no soy! ¡Que tú te has salvado! ¡Deja que demuestre mi inocencia! ¡Pelea! 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 ¡Pelea de cuerpo a cuerpo! ¡No! ¡Es que! ¡Rator! ¡No se quiere arriesgar! ¡Es Víctor! ¡Es el Víctor! ¡Venga! ¡Es Mike! ¡Que no soy! ¡Es el Raptor! ¡Es el Raptor! ¡El Raptor! ¡Que me tiras! ¡Chaval! 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 ¡Es que nos han matado a todos! ¡Pero si es que no es! ¡Me ha hecho el lío! ¡Timba! ¿Tú por qué pensabas que era él? ¿Que nos has empezado a matar de repente? Pues porque había hecho la trama y habéis matado a Zeny por su culpa y Zeny no había hecho nada ¡Oh, tío! Mira, va. ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! ¡Esto no puede parar! ¡Y el siguiente es! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que me ha tocado! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Lo que me ha tocado! ¡Inocente! A ver. Esta vez yo me voy a proteger bien porque la otra vez me ha matado a ese sido y no quiero que uno pasara. Eso es que es lo mejor para protegerse es ir solo. ¡Ir solo! Venga va 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 Solo va 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 Me voy a equipar tranquilamente a ver que me toca por aquí ¡Pim pam! Vale nada ¿Cómo que? Es azenix Ah, es azenix o timba Está usando la de que quiere que matemos azenix Pero es él Uy, hacemos timba Te podría haber matado No, no, pero que soy bueno Te podría haber matado Cuidado, loco, eh, Mike Cuidado, eh, no puedo salir de aquí Estoy atrascado A ver, a ver Esto se llama defensa propia Hay que estar preparados Uno nunca sabe dónde Mira, mira, que se están pegando ahí Mayo me ha mirado mal Pero que hacéis, loco Que hacéis Como os vengáis con tonterías Yo no pregunto, eh, yo disparo Pero, pero, pero Pero azenix Qué canto Azenix Mayo lo ha visto, eh Azenix ha empezado a pegar a mayo porque sí Uy, no era, no, mayo Uy, hola, hola A ver, explica Explica por qué, por qué has hecho eso Por qué has hecho eso, raptor Azenix y mayo se estaban reventando Entonces, si mataste azenix y azenix no era, creí que era mayo Entonces, por descanso Pues azenix le estaba reventando porque sí May, eres tú No, no, yo no soy Creo que el raptor ha hecho Soy yo, pringos, soy yo Soy yo, pringos, soy yo Soy yo ¡Soy yo! ¡Tú! ¡Era no! ¡Era no! ¡Era no! ¡Era ganado! ¡No! ¡No! Va, 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 va Siguiente, siguiente Y el impostor es... ¡Soy yo! ¡Uh, lo que me ha tocado! ¿Esa tenix? ¿Lo tenías sido tú? ¡Ay, un pollo! ¡Es un pollo! A ver, yo, yo soy, yo soy buena gente, ¿eh? Soy confiable, acabo de ser Yo también Vale, yo tengo la pistola porque alguien quiere pasarse de chistoso Tengo un plan Yo tengo... Bueno, mejor no digo lo que tengo Quiero, quiero ir a sorprender Yo una metrallada, chaval Yo tengo un franco tirador ¿Ah, sí? ¡Un sniper! Oye, me gusta cómo va esta partida, ¿eh? Todos pacíficos, hablando tranquilamente Así, así Poquito a poco vamos a poner nervioso al impostor Y va a tener que descubrirse solo Al mayuca El impostor va a ser el que mate primero a alguien Claro, el que mate primero a alguien es el malo, pero segurísimo, ¿eh? Un peche tanto que flipa Están atentos, están atentos ¡Eh, eh! ¡Que han matado a Mayo! ¡Ha sido Raptor! ¡Cuidado, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Que Raptor ha matado! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Han sido Raptor! ¡En el ropa! En el muestro, entre vosotros ¡Ha sido Raptor seguro! ¡Era acabó en ti! ¡Seguramente es en la Ténix! ¡Ha matado a Ténix! ¡Ha matado a Ténix! ¡Acaba de matado a Ténix! ¡Ha sido Raptor! Dispararle, dispararle, dispararle ¡Dispararle! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Himpa! ¡Jajaja! ¿Quién era yo era? Soy yo que estoy de franquecinador en el puente ¿Dónde estás, asqueroso? A ti te lo voy a decir ¡Ay, ay, ay! Tiemba, date la vuelta Sí, claro Sí, sí, sí Baja por las escaleras y me voy hacia arriba Hola ¡No! ¡No! ¡Salto listo! ¡Sal! Ya no pienso salir Sí, sí Por ahí voy a salir ahora que estás campeándome ¡Uy, uy, uy! ¡Una pega, vamos a cambio! ¡Ocho, vaya! ¡Toma! ¡Dos veces seguidas! ¡Pero esto es normal! ¡Uuuh! ¡Vamos, va! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No! ¡Sí! Bueno Yo estoy completamente reformado, eh Si a dos veces seguidas no puedo ser una tercera Confiar en mí Yo confío en el micrack, micrack Déjame ir contigo Tengo un arma sin balas porque estoy completísimamente reformado ¡Pues pillo, no! ¡Para que 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 no! ¡Yo no te voy malas! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Tontos! ¡Pero por qué me disparas! ¡Si no eres tú! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡Qué mentiroso! ¡A ver! ¡Para mí que o el timba o es el asesino o está troleando para que cuando sea de verdad! ¡O el timba o el timba o el timba! ¡O el timba o el timba! ¡Este va seguro! ¡El timba o no lo he visto! ¡Si me eso se van a secarse! ¡¿Еsto y tú?! ¡Esto estoy entre los dos! ¡Y de repente se miran fijamente y dice mi timba! ¡Me daís para la cervix! ¡En mi cara! sabes El asesino mas nub de la historia chaval yo espero que no te vayas a tocar Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aahhhh ya no me toca eh, ya no me toca oye, quiero algo Timba, Timba, a ver, que eres tan malo que me fide a ti, ven conmigo Eh, te quiere matar Si se muere si se muere timba Acerix vete que nos fastidias todo porque ahora si muero yo puedes ser tu o puede ser el ¿Qué hace mayo? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Qué está ahí parada, Ramto? Eh, 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 eh ¿Ranto le ha disparado? ¡He disparado, chavales! ¿Dónde está? ¡Me tiro! ¡Ay! ¡Que se ha caído el pringao de Acerix! ¡Se ha caído! ¡Uy! ¿Está vivo? ¡Son todos los supervivientes! ¡Se ha muerto! ¡Que lo hace mayo! ¡Me he visto! ¡Me he visto! ¡Es Víctor! ¡Víctor se ha cargado! ¡Se ha cargado! ¡Víctor si te he visto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es Víctor, chavales, es Víctor. ¡Creedme, creedme, creedme! ¡Que es mayo, que es mayo! ¡Que es mayo, que es mayo! ¡Que es mayo! ¡Que es mayo! ¡Que es mayo! Es Víctor, pero no me fío de que me mates por la espalda. ¡Mae! ¡Es Víctor! ¡Es Víctor! ¡No! 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 ¡Venga, eh, ratillas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, lo que me ha tocado! ¡Los pechos de Kamay le ha tocado de nuevo! ¡Lo que me ha tocado en el Lucky Blood! ¡Que no te lo he quitado, que me ha tocado a mí! ¡Lo he abierto yo! ¡Mira otro! ¡Toma, toma, toma! ¡Para qué no haces buena gente! ¡Es que Maki es un robón! ¡Ah, sí! ¡Le ha armao, le ha armao, le ha armao! ¡Un robón! ¡Me va a proteger! ¡Me va a proteger! ¡Me va a proteger! ¡Porque no me fío a nadie de vosotros! ¡Eh! ¡¿Quién te ha pegado a Zenix?! ¡Me han picado! ¡A Zenix! ¡Me han pegado el mayo! ¡Me han pegado el mayo! ¡Me han pegado el mayo! ¡Yo estoy atacado! ¡Es tuya! ¡Pero, eh! ¡Yo me estoy escondiendo! ¡Yo me estoy escondiendo! ¡Eh! ¡Que alguien ha disparado a Zenix! ¡No ha disparado a Zenix! ¡Le han disparado a Zenix! ¡Yo no he sido! ¡Raptor! ¡Es el Victo, yo creo! ¡Es el Victo! ¡¿Por qué yo?! Uy, Raptor está como muy en el medio de todo, eh! ¡Yo estoy cuidadísimo! ¡Eres Raptor! ¡Eres Raptor! ¡Eres Raptor! ¡Me matas! ¡Eres Raptor! ¡Eres Raptor! ¡No! ¡Que es Raptor! ¡Que es Mike! ¡Pero que es Mike! ¡Para, para, para, para! ¡Yo estaba disparando a Zenix! ¡Para ver como reaccionabais los demás! ¡No soy yo! ¡He visto disparar a Raptor y a Zenix! ¡No! ¡Solo a Zenix! ¡Pero ya para ver como reaccionabais! ¡No he hecho nada! ¡No! O sea, si quisiera, podría haber metido todo el pánico aquí y matar a todos! ¡Yo me armo! ¡Ah! ¡Pues porque el pobre se creía que era Raptor! ¡Que estaban parando ahí los dos! ¡Yo creo que Mayo, Mayo y yo somos buena gente! ¡Y tú estás muy... ¡Y Inma y yo estábamos juntos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Inma, en cambio, está buscando el conflicto! ¡A ver, a ver! ¡Inma y yo estábamos juntos! ¡Vosotros estabais ahí en el meollo! ¡Esto es una pelea de equipos, eh, bro! ¡Esto es un complot! ¡Esto es un complot! ¡Esto es un complot! ¡Uhh! ¡Guau! ¡Pues el... 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ahora se vienen los putazos! ¿Quién tiene problemas conmigo de los dos, eh? ¿Quién tiene problemas de los dos? ¿Quién tiene problemas de los dos? ¿Quién tiene problemas? ¡Yo creo que el Timba tiene problemas! ¡El Timba tiene problemas! ¡El Timba tiene problemas! ¡El Timba es sospechoso! ¡Fuera! ¡Evitor! 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 ¡Dale! ¡Evitor! 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 ¡Yo! No... ¡Mayo, mayo! No me puedo creer que me hayas mentido así, mayo, eh... ¡Fooch,נ都有!! ¡Qué miguelio me ha hecho! ¡Me ha enganao! Oh, bueno... ¡Mayo! Es que se aprovechaba que ya estáis parando a hacerle, tonto... Por Chico Loco! Y ahora vamos con la última, vamos con la última ronda Esta es la ronda de Europa El que gane esto ha ganado todo Puede ganar un impostor o pueden ganar las buenas personas Y el último asesino es ¡A quién le toca! ¡No! ¡Soy yo! Soy buena persona ¡Hay que matar al Dimba! Dimba ha dicho que es él, eh, si le matamos no Es verdad, es verdad, vamos a matarle, pobrecillo Vamos todos juntos, todos juntos Vamos a Vallo para demostrarlo, para demostrar que soy yo Mato a Vallo, mato a Vallo Mato a Vallo, mira, mira Matarlo, matarlo, matarlo Ya está, ya está Fuera, fuera Pero que Vallo, que Vallo mata a Zenith ¿Qué hace? Si lo ha matado Mike, es el asesino ¡A ver si, con pieza, con pieza ¡Soy yo! ¡Venga, a ver si podéis luchar contra mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Van a guardarte, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Dónde vas?! ¡Pues este perro! ¡Siii! ¡Qué asco del rato! ¡Buah! ¡Tres primer asesino! ¡Pues bueno, chicos! Lo voy a dejar por aquí Recordar, tenéis que dejar vuestro like Si no lo habías hecho Tienes que hacerlo ya con los ojos cerrados Si cuando abres los ojos Estás confundido de botones Y has dado el dislike Pues... ¡No seas tonto! ¿Vale? Si que hay juego de este juego Por cierto, tenéis el link en la descripción Nosotros vamos a estar aquí un buen rato invirtiéndonos ¡Es gratis! ¡Mi suite! ¡Mini-Word para móviles y PC! ¡Y nos vemos en la próxima vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡YES! ¡Ayú! ¡Adiós! ¡Adiós, papás! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!